Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Que acontezca de NCP Como les digo chicos, realmente ustedes saben que últimamente Han habido varios rumores de Minecraft Salió tal versión, versión esta, versión el otro Chicos, básicamente déjenme decirles de que eso está supremamente loco chicos ¿Por qué? Porque básicamente chicos es que está pasando algo acá en la comunidad Básicamente muchísimas personas están subiendo APKs, reviews de APKs, eh... Una nueva versión que ya está linda, descarga, que se la vayan, se la descarguen, está súper épica Chicos, la vengo revisando, la voy instalando Mi dispositivo me menciona que hay un virus en mi dispositivo Ojo, yo no voy a dejar ningún link de absolutamente nada Este video simplemente lo hago para que ustedes pues tengan ese, pues, ese tiempo Para que ustedes revisen este tipo de cosas Porque realmente se me hace muy tonto que muchas, pero muchas de nosotros Caigamos en este tipo de juegos, en este tipo de cosas Porque realmente se me hace bastante, pero bastante asqueroso Que hayan personas que se encarguen que hagan este tipo de cosas Porque realmente me parece un poquito absurdo Básicamente muchísimas personas ya están denunciando este tipo de videos No son videos los cuales pues son comentados Simplemente suben un video donde están demostrando este tipo de nuevas cosas Y listo, ahí queda el video, ahí queda este tipo de cosas Y ya no se hace nada más Realmente estos videos son videos de portugueses Los cuales pues se resuben en comunidad de habla hispana, habla inglesa Y realmente todo el mundo está cayendo actualmente en este problema Pero chicos no se olviden, dejen su like y comenten acá abajito ¿Ustedes han caído en alguna vez en algo de este tipo? Por mi parte eso sería todo, nos vemos en la próxima Adiós, bye Adiós, bye Adiós, bye Adiós, bye Adiós, bye